Muy bien, ya tengo el resultado, ya me lo han pasado, señoras y señores. Tengo que decir el nombre del siguiente expulsado de esta tercera generación de la academia. Me duele en el alma decirlo, chicos. Chicos. Chicos, el alumno expulsado de esta tercera generación de la academia, ese alumno es, con todo el dolor de nuestro corazón, es. Ese alumno es Ricardo. Chicos. 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 A ver, Rich, unas palabras. Muchas gracias, muchas gracias a todos ellos, a todos mis maestros, Annalie, Miss Gaby, Charlie, Willy, Alan, a todos, a toda mi familia que siempre estuvo aquí, mis amigos, a todos y cada uno que me enseñaron, a todos, a cada una de ellas, a cada uno de ellos que me enseñaron todo lo que pude aprender, gracias, gracias, señor Oscar, a todos, gracias, gracias, los quiero, ya saben que me los llevo conmigo, y gracias, fue lo mejor, fue lo mejor, hace una pauta en mi vida, gracias. Ricardo Hernández Quiñones, gracias señores, muy buenas noches, que Dios los bendiga, nos vemos mañana, Camino de la Fama, cuídense, gracias a los críticos, gracias a todos, muy